Es el fin del mundo. Escucha, se aproxima una inundación, Fini. Nos ahogaremos y no nos vamos. Pero todos los animales deberán ser salvados. ¡Todos los animales son bienvenidos al arco! ¡Sí! Siempre y cuando estén en la lista de Noé. Bueno, casi todos. Lo lamento, Fini. No estamos en la lista. Yo sabía que quedaríamos fuera. El arca de Noé es la única salvación. ¿De verdad crees que esto funcionará? Subiremos al arca. Ya verás. ¡Este no es mi esposo! No son los únicos que quieren subir. Por aquí, por favor, señor y señora Grimp. ¿Lo ves? Te dije que subiríamos. ¡Este no es el arca! ¿Qué? ¡Este no es el arca! ¡Sujétate, Fini! ¿Fini? ¡Ey! ¡Esperen! ¿Niños? ¿Qué niños? ¿Dónde está mi hija? ¿Fini? ¿Lia? ¿Fini? ¿Dónde están? La historia sin contar. Pero mi hijo es todo lo que tengo. De todos los animales que no subieron al arca. Yo no creo que nadie extraña a un pequeño... animal. ¡Ey! ¡No pueden hacer eso! ¡Aaah! ¡Aaah! Una aventura... ...de proporciones legendarias. ¡Ah! Un momento. ¡Aaah! ¡Viene la cena! Ups, el arca nos dejó. En cines en 2015.